Resistir con la palabra, utopías posibles, es el tema de nuestra fiesta del libro y la rosa que cumple 15 años de existencia. La permanencia de esta celebración literaria, poética, artística, musical, es muestra de la resonancia que tienen la lectura y la escritura en nuestra comunidad universitaria. El propósito de esta edición es encrandecer y fortalecer uno de los tantos espacios desde los cuales la universidad, la UNAM, bajo la batuta de nuestro rector Enrique Graue Dígers, tiende puentes de reflexión sobre el peligro de las historias y de los caminos únicos, de los pensamientos totalitarios, de la ausencia de palabras, de los silencios obligados o voluntarios. En esta universidad fomentamos la lectura toda vez que sabemos que leer es ejercer un derecho, ejercer nuestra autonomía, formar una comunidad universitaria, pero una ciudadanía completa, dedicada y construida a partir de la lectura, con una crítica posible, más sensible, más empática. Por eso es importante festejar estos 15 años de resistir con la palabra y de creer en las utopías posibles. Una de las cosas que la lectura nos enseña de múltiples formas, directas, indirectas, conscientes y subconscientes, hasta insidiosas y recurrentes, es que un concepto de la igualdad, indispensable para la libertad, es la igualdad que se busca para las personas ante la ley, o más generalmente ante la autoridad y el ejercicio del poder. Y que no es lo mismo eso que pretender que todas las opiniones valen lo mismo. Para eso y mucho más hay que leer y por eso la universidad, como eje central de su misión, de su razón, de su quehacer, promueve la lectura. Bienvenida a esta feria del libro y la rosa. ¡Gracias!